¿Qué es el nombre geográfico? Reciben un topónimo. Esta formación no solo está aquí. Está en Moquegua, está en la zona de Ichuña, está en Tacna, me parece que también está. Pues ver cuál es el cambio que va a hacer de aquí a la zona más lejana donde podamos encontrar. Está en Tacna, me parece. Y según he hablado también con algún geólogo chileno, me ha dicho que hay una cosa muy parecida en su zona. Al norte de Chile, sí, en la zona de Antofagasta. Entonces puede que haya llegado hasta allí. No veas a las fronteras actuales, es una línea de costa, una zona marina con una alta producción que llegaba desde aquí hasta allá abajo. Entonces probablemente hay que ir correlacionándola. Ahorita lo que queremos es comprender muy bien, a mucho detalle, qué es lo que tenemos en Arequipa. Y ese es el trabajo de las chicas por ahora. Y eso es el trabajo de las chicas por ahora. Los bancos rojizos de calizas, esos son los que caracterizan la formación gramadal. Eso es gramadal, en otras palabras. Si no encontramos esos pedazos de caliza, no es gramadal. Ahorita todo lo que vemos son bloques caídos de la formación gramadal. Por eso también tienen este color característico, que es el color de la caliza, color naranja. Bueno, esta zona, todo lo que es gramadal, en su tiempo fue un mar, un mar somero. Después, bueno, durante esa época todo el ambiente era, se podría decir, plano. Y a lo que dieron todas estas montañas fue al tectonismo. Eso fue posterior al mar, cuando el mar ya pasaron millones de años, ya no existía el mar, sino era una zona continental. Ahí fue cuando se formaron todas estas montañas. Ahorita vamos a seguir toda esa franja naranja, hasta llegar a la punta del cerro, dando la vuelta. Y bueno, todo esto es la formación gramadal. Ahí sí, pienso que ahí vamos a seguir por este lado también, porque en el camino vamos a encontrar que en las rocas van a haber algunos bivalvos. Y en la parte de arriba, casi volteando el pico, vamos a ver gasterópodos también. Y ya, entonces vamos. Estamos hablando de profundidades no muy altas, ¿no? Estamos hablando de zonas, bueno, normalmente las plataformas, las zonas que son habitables están de 0 a 90 metros, ¿no? Muy bien, este gramadal, al igual que Walguani y Labra y Puente y Cachillos, que son las que vienen más abajo, forman parte de una forma, de un grupo, un grupo que está rellenando la sedimentación de una cuenca jurásico, ¿no? Hace aproximadamente 150, 200 millones de años. Entonces la composición de estas rocas es carbonato, de los gasterópodos, sus conchitas están hechos de carbonato. Entonces esto en un momento llegan a desintegrarse, a disolverse y al final llegan a solo en agua, suspendidas, pero en forma de carbonato. Entonces esto con la precipitación química se va a litificar y ya va a formar este tipo, una plataforma. Bueno, toda la formación gramadal está restringida a unos aproximadamente 9 a 10 millones de años de duración. Está en la cresta, es la parte más alta de un cerro, ¿no? Y así es como la vemos, pero en el pasado eso era una plataforma, bueno, no una plataforma, era una zona costera poco profunda, ¿no? Muy cerca de la línea de costa. Y por eso es que tiene tanta vida, tiene tantos fósiles. Y creo que tenemos suficientes evidencias como para decir que sí, que sí, que tenemos ahí un caldo recifal. Un mejor estudio lo hemos tenido que hacer en columnas, porque si hablamos de niveles, tendríamos que recorrer mucho más kilómetros. La idea de hacer cinco columnas es correlacionarlas y ver qué tienen de diferente, ¿no? El levantamiento de los Andes genera todo este movimiento, ¿no? Toda la geología actual es responsable, responsabilidad, ¿no? O la configuración de todo lo que está florando, ¿no? En superficie es por el levantamiento de los Andes. Ahora, el componente básico del paisaje es el suelo, ¿no? Entonces, ese suelo actualmente en la zona gramadal está hecho por esas rocas. Esas rocas se formaron, ¿no? Hace 150 millones de años. Pero cuando se emplazaron esas rocas ahí, es otro tema, ¿no? En la zona de gramadal lo que tenemos, como te dije en el momento, es poca diversidad, pero tenemos mucha abundancia de restos, ¿no? Se han encontrado faunas, lo que es bivalvos, corales y gasterópodos, donde sí se van a ver bien bonitos o bien, bien, en la formación es ahí arriba. Sí, que tenemos que subir arriba. Estamos ahorita en un ambiente marino, es de gramadal. Acá vemos un estrato donde vemos la sedimentación con niveles bioclásticos. Bueno, aquí se ven las turritelas de diferentes tamaños, ¿no? Esto se podría decir que fue una acumulación. Aquí vemos de grandes tamaños, pequeños. El género turritel es un género de gasterópodos bien, bien diversificado, que lo encontramos en muchos momentos durante el Jurásico y el Cretásico. Entonces, conforme nos movemos de abajo arriba, vamos a encontrar que hay faunas de moluscos constituidas por gasterópodos, ¿no? De los cuales hemos visto hasta dos o tres especies. Faunas dentro de moluscos también, los bivalvos, que hemos visto por lo menos dos o tres especies, más o menos. Pero los gasterópodos están indicando que no son aledaños a los primeros metros de agua, son un poquito más profundos. En algunos ambientes, en algunas zonas de las columnas, sí encontramos bivalvos fragmentados. Esto es por el tipo de, por la removilización. En esa área hubo un ambiente bastante fuerte, de mucha removilización. Bueno, acá hemos encontrado que son bivalvos. Todo esto se dio en una zona de removilización, por eso es que están así fragmentadas. Se ven que había bastante, muy grandes. La mayoría son de siete a ocho centímetros de largo. Sí, la morfología de los gasterópodos es alargada, tiene un enrollamiento trocoespiral, varias vueltas y vemos que también tienen relleno sedimentario. Acá hay un supergasterópodos, aquí hay una turritela. Lo que pasa es que cuando hay alta energía, los bivalvos normalmente se desarticulan, o sea, las dos valvas se separan y encuentras una valva por un lado y otra valva por el otro lado. Aquí observamos algunos bivalvos. Es el bivalvo más abundante que encontramos en la formación gramadal. Y se mueren, aquí se extinguen, en otros sitios puede que sigan, ¿no? Otras nuevas especies del género lofa, ¿no? Esa es la sostra. De hecho, son hostreídos. Son hostreídos, sí. Lo raro de las lofas es que no se desarticulan, que parece que tienen el ligamento, la forma de engarzar ambas valvas muy fuerte, ¿no? Entonces, es un poco extraño. Sí, es una forma de defensa que ellos tenían, ¿no? Se enterraban, se incrustaban en el sedimento. Pero los amonoideos normalmente, pues en zonas donde hay plataformas poco profundas, ¿no? Son pequeñitos. Son como pulpos, ¿no? Tienen un ojo muy grande y tienen una concha así muy bonita. Tienen una utilidad para registrar las edades mucho, mucho más alta y mucho más útil que la de los bivalvos o los gasterópodos. ¿Por qué? Porque en poco tiempo cambian mucho. En los amonites se ha podido generar líneas de tiempo de incluso menos de un millón de años. Entonces, si encontramos un amonite nos va a dar muy bien, nos va a adaptar mucho mejor en la formación gramadal que los bivalvos, que los gasterópodos, que los corales y que todos los demás. Estas especies, ¿no? Que estamos viendo han desaparecido. Pero hay otras especies, ¿no? Muy parecidas que están relacionadas, están emparentadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son descendientes de estas lofas y de estas turritelas del jurásico cretáceo. El género turritela sigue presente todavía. Igual las lofas no estoy seguro si están todavía presentes. Creo que no. Creo que ya no hay. Pero es su familia, ¿no? Ostreidae. Su familia sigue presente, ¿no? Comemos ostras. En cambio, con los corales, como te digo, hasta se puede saber cuántos días tenía el año. Ya no vemos, en el techo de gramadal ya no vemos corales, ya. Los vemos a nivel mundial. A nivel mundial, los corales han sido más abundantes cuando había más calor. A los corales, ¿no? De los cuales hemos visto por lo menos tres morfologías diferentes de corales, pero puede haber mucha más. Los corales sí son, por ejemplo, es el tipo de invertebrado. Echan capas diariamente. Bueno, y también cuando toca el día que cambia, ¿no? La estación, el sortís o el equinoccio. Aparece una capa también un poquito más, un poquito diferente. Un poquito más gruesa, un poquito más fina. Lo que sea, la utilidad que se les ha encontrado es ir viendo cómo, cuántas capas se echaban entre cuatro estaciones, ¿ya? Y entonces ir viendo el número de días que había en cuatro estaciones. Este es un coral. Acá hay una colonia coralina. Es que está recristalizada con carbonato de calcio. Bueno, acá observamos a un coral colonial. Aquí podemos ver que todos los individuos se encuentran juntos. Bueno, para una mejor observación, lo que siempre hacemos es observar con la lupa, para poder observar cada individuo y observar la cantidad de septos que tiene. Aquí, bueno, se encuentran en un área que está cementada y el coral está cristalizado. Así es como se vería por dentro. Aquí, bueno, este coral está, estos corales que se encuentran acá están erosionados. Por eso no se pueden ver su estructura, ¿no? Solo se ve la composición, que es calcita. Porque en ese momento, como hubo la removilización, esos corales nos indican, ¿no? Que en esa zona, o toda esta zona, era un mar somero de poca profundidad. Por la presencia más que todo de corales. De estos corales en especial, porque, como sabemos, este tipo de coral se llama astrocoenia. Nos ayudan a adaptar este ambiente, el clima, en ese entonces. Sí nos podría indicar también la profundidad, ¿no? Sí, ese es el aporte nuevo que hemos podido encontrar. Hemos encontrado corales, pues hemos encontrado parches de recibes, conjuntos de colonias de recibes que son más grandes que mis dos manos juntas, ¿no? Esos son ya comunidades, y esas comunidades normalmente se dan en arrecifes. Los hexacorales todavía están presentes en la actualidad, y hay una gran diversidad de ellos, ¿no? Pues es típico, ¿no?, de estas zonas en el Jurásico. Y acá observamos, este, acá hay una colonia coralina. Aquí vemos el desarrollo vertical, ¿no?, de los corales. Los moluscos están también comiendo metrógeno, ¿quién se comía a los moluscos, no? Entonces, ahí vienen los vertebrados, ¿no? Tenemos indicios de que en esta zona había reptiles marinos desde hace mucho tiempo. Desde la formación Socosani, pues ahí se ha encontrado, ¿no?, un fósil interesante. Puede haber peces. La verdad es que los peces que aparecen en el Jurásico final son muy parecidos a los peces actuales. Pues probablemente encontremos tiburones, ¿no? Los tiburones son muy abundantes y son una forma de registro fósil a la cual estoy recurriendo en primer lugar porque los tiburones tienen dos características para dejar muchos fósiles. La primera es que producen dientes durante toda su vida. Que te puede dejar las mandíbulas, ¿no?, con sus poquitos dientes. Entonces, pues hay muchas más posibilidades de encontrar dientes de tiburón. Y los tiburones, en este momento, pues sí se han encontrado fósiles en varias zonas del mundo, ¿no? Y ellos son tiburones pequeños, dos, tres metros, ¿no? La aumentadura de los tiburones se va regenerando constantemente. Va cambiando en todo caso, diferente a regenerar. Va cambiando continuamente. Incluso los tiburones que son pequeños, a las dos semanas ya están cambiando sus dientes. Los tiburones que son grandes ya, que tienen tiempo, a cada dos meses. Por lo tanto, los dientes que van a ser extraídos, sacados ahí, siempre van a durar más porque son nuevos. Lo que pasa es que los peces, pues probablemente se desarticularían, ¿no? Pero a veces quedan los dientes o quedan algunas piezas del oído de los peces también. Que son muy duras y que pesan ahí a veces en el sedimente. Estoy esperando que aparezcan en las láminas delgadas, ¿no? Sí es posible porque como Gramadal era una zona donde era mal, un mar somero. Entonces sí es posible encontrar, pero no peces de un tamaño grande, sino peces pequeños. Y también hay otras faunas que van apareciendo, ¿no? Por ejemplo, foraminíferos. Bueno, hay una serie de foraminíferos que están en las zonas de fondo marino, ¿no? Son bentónicos. Protosobos, unicelulares que generan una concha. Eso es un foraminífero. Es una célula que desarrolla concha, imagínate. Vamos a ver. Abajo vemos un fragmento de un gastelópodo. son algas y fragmentos de moluscos por ejemplo esto que vemos aquí aquí vemos un alga pero ya no estamos viendo el alga en su sección de corte estamos viendo la alargada son así como si fueran vainas ficias, algas rojas y también algas de cicladas que hay aquí, hay dos tipos de algas sería probablemente un bivalvo los bivalvos suelen tener esas conchas fibrosas esas conchas con hábitos fibrosos hasta que vemos aquí y lo que vemos son una especie como de cristales alargados es un hábito fibroso el que tienen los bivalvos normalmente es un fragmento de una concha hay una plaga de quinodermo probablemente un erizo debe ser un erizo algo muy parecido a los erizos actuales y en el molusco en el molusco el hábito es fibroso es otro tipo de cristal todo hecho fibras parece que fueran hilos de colores sobre todo cuando se gira esto parece ser una colonia de briosos los briosos son un... están muy cercanos a los braquiópodos porque tienen una estructura parecida a los fósforos o sea, de más o menos baja profundidad zonas someras indican saturación en carbonato tenemos un nuevo habitante de gramadar que son estos briosos nos van a caracterizar muy bien paleoprofundidades y ambientes sedimentarios estos excrementitos son microscópicos prácticamente son pellets y peloides se les llama son unos granos o son componentes de las calizas también que son pequeños muy pequeñitos excretas de organismos que son artrópodos o usanos que se dedican a vivir en el sedimento van comiendo sedimento y lo que queda como sedimento nada más pues lo botan y son muy abundantes en ciertas zonas lo cual implica que había mucho organismo ahí comiendo sedimento comiendo, comiendo materia orgánica se llaman como el muy muy como los krills, así las algas, aunque no las ves claras porque son muy pequeñitas están formando parte del sedimento no todas las partes de la alga fosilizan algunas algas fosilizan nada más sus partes reproductivas lo que nosotros hemos encontrado son unas partículas que están relacionadas con las partes reproductivas de las algas son algas rodoficias y algas racicladáceas algas rojas y algas verdes no sé si lo has visto como si fuera un tambor de un revólver los agujeritos que vemos ahí tienen también cristales pero son más pequeñitos también lo que estamos viendo son mayor cantidad de algas algas rodoficias y racicladáceas cuyas partes esqueléticas carbonatadas pues están ahí bien claras se ven esas especies como de pequeños circulitos con forma de revólver y además dentro de ellas vemos que hay recristalizaciones se remueve el mar y te traes eso y al removerse con su alta energía te trae pedazos de bivalvos pedazos de gasterópodos pedazos de corales te trae todo y te lo mezcla esas corrientes que te jalan de pronto cuando estás nadando de pronto ese tipo de cosas pero profundamente son mucho más fuertes el tema de las paleocorrientes la única forma que podemos estudiarlas es mediante la orientación de los bioclastos de momento hemos encontrado evidencia de que hay corrientes entonces vamos a poder ubicar más o menos qué dirección tenía esa corriente en relación a la costa va de norte a sur o sea muy parecida a la actual uno está acostumbrado a ver en el mapa del Perú cómo va entrando hacia Chile pues tienes que imaginártelo un poquito al revés saliendo esta estructura generalmente se da por el nivel de energía que en esa zona ha habido y aquí podemos ver la dirección en la que iba el agua que sería esta de aquí por ejemplo en este en ese nivel bioclástico se ve bastantes acumulaciones de gasterópodos en varias direcciones pero la dirección predominante por ejemplo es esta la que sale hacia nosotros y digamos en gramadal se ve que hubo esas corrientes con alta energía o sea podría decir que era muy turbulento algo así por eso es que los fósiles se encuentran fragmentados se encuentran reorientados es una prueba de que acá en Yura en gramadal en el judásico judásico superior cretácico era era mar era un ambiente marino por eso es que encontramos esta fauna que es marina entonces parece que el gramadal se acaba antes de que termine el jurásico parece que está restringido solo al titoniano al titoniense mejor dicho 160 antes de 150 a lo mejor 153 152 ahí ya no había nada los corales parecen estar más basales puede ser que sea 160 162 163 millones de años están más basales que marca el límite entre dos periodos grandes dos sistemas grandes de la de la tierra que son el jurásico y el pretásico en serio este paisaje tiene que ver con el levantamiento de los andes esto estaba esto en el jurásico pues estaba abajo ha subido 2000 metros lo que genera la zona desértica es la corriente la corriente habitual que tenemos la de Humboldt cuando se inició cuando empezó a funcionar esa corriente esa es una historia bien rara eso es lo que hace la suma de la geografía del levantamiento de los andes más la corriente es lo que genera toda la zona desértica digamos de la costa probablemente también habría corrientes con orientaciones parecidas a las actuales en aquella época en jurásico y nosotros nos estamos encontrando corrientes parecidas a las actuales con variaciones mínimas de 25 grados por un lado para el otro no hay una corriente este o este totalmente frontal por ejemplo si estamos encontrando que las corrientes son muy parecidas a las actuales para el jurásico y para el cretásico en estas zonas ese tipo de la cuenca de estar sin estudiar tenemos una cuenca a 30 kilómetros de Arequipa es nuestra cuenca sin embargo nosotros tenemos nuestra cuenca todavía sin conocer recién estamos retomando los estudios que hicieron Jenks y Welsen en los 40 puede que alguien haya citado una que otra cosita en la memoria del cuadrángulo de la geología Arequipa actualmente en el mundo no tenemos muchos paisajes parecidos hay pocos paisajes que tengan precipitación de carbonatos actualmente podemos compararlo con alguna playa paradisíaca caribeña rollo Bahamas más o menos de estas que tienen aguas azules y puedes nadar como si fuera una piscina porque no hay oleaje agua turquesa y ves que en el fondo la arena es así de un color clarito el caribe que no se vamos un poquito para el lado de Venezuela algunas zonas de Madagascar me parece que también hay pero poquito me refiero a zonas geográficas muy limitadas cambia la temperatura del agua y ya no hay precipitación de carbonato y si no hay carbonato el coral no puede construir su exterior y nosotros nos imaginamos como ha sido en ese tiempo pasado en el arrecife era muy bonito y aunque abren la estrellita digamos está todo es así pues es en roca pero en ese tiempo imagínate que era un mar es así fascinante si hay gastropodos actuales y nos podrían podríamos compararlos cómo era la vida en ese entonces con la de ahora me parece muy interesante porque así podríamos ver o podemos saber el tipo de ecosistemas que había en ciertos tiempos el tipo de ambiente y por el ambiente también las diferentes especies que se generaron eso me interesó reconocer la realidad del paisaje el paisaje tiene componentes hay un componente geológico que tiene una historia que indica que hay procesos físico-químicos que están dándose en la tierra desde hace mucho tiempo y que podemos tener en cuenta en la actualidad y que podemos compararlos con lo actual los cambios climáticos la aparición de etapas frías la sucesión de faunas los eventos de alta energía que generan entonces todos esos son procesos que podrían estar afectando ahora a nosotros otro es que hay un valor científico no tiene un impacto científico en cuanto a que no tenemos ningún conocimiento de las faunas del jurásico de la cuenca de Yura siendo muy cercano a Arequipa entonces necesitamos saber necesitamos saber cuál es la biodiversidad y la abundancia de las faunas del jurásico y por lo menos tenerlas controladas ¿por qué? porque nos va a servir para poder establecer estudios geológicos esto es ciencia básica va a servir para la aplicación de estudios geológicos de todas las demás zonas que están alrededor o esta misma formación para todas las otras si nosotros logramos determinar bien la edad las asociaciones los paleoambientes las paleoprofundidades las paleocorrientes y todo eso pues vamos a poder interpretar mejor la geología de todos los demás lugares que hay un el estudio de esta disolución recristalización genera porosidades agujeros en la roca que son susceptibles de ser rellenados por minerales metálicos en muchos sitios este tipo de estudios son básicos para poder antes modelizar un yacimiento yo prefiero estudiar esto desde un punto de vista científico y que haya una utilidad social o un uso social basado en el conocimiento y que busque acrecentar ese conocimiento que dicho sea paso en el conocimiento que se tiene en todos los países ya de su geología pero aquí todavía no lo tenemos no lo tenemos estamos por conseguirlo estamos recién yendo a gatas para poder acercarnos a este conocimiento y también que genere una utilidad a lo mejor relacionada con el geoturismo o con la visión patrimonial que puede haber sobre todo este asunto la clave de mirar al futuro es ver el pasado como siempre dicen todos los procesos que estamos viendo en la formación gramada y en todas las formaciones bueno hay muchas cosas muchas claves para entender el presente para entender qué es lo que va a pasar con los niveles del mar qué va a pasar con las faunas qué va a pasar con no sé cómo puede llegar a cambiar drásticamente todo el medio sedimentario todo el ambiente todo el ambiente todo el ambiente todo el ambiente Gracias.